Hola, ¿qué tal compañero? Pues nada, antes de empezar quería decir algo porque sí o sí, ¿vale? Sí, 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 es que lo tengo que decir. Y bueno, en el anterior vídeo, en los anteriores, cuando subo esta clase de vídeo, pues me dicen de que copio a Silvio, quizás por el mapa, ¿no? Pero bueno, el mapa es creado totalmente por mí, sí, o sea, ahí te la dejo, ¿vale? Porque en Mogollán un montón de gente diciendo de que copio a Silvio, No, pero ¿qué cojones le pasa, ah? Bueno, no todas, pero sí bastante, ¿vale? Pues no, el mapa es creado por mí, Silvio es mi amigo, al igual que es casi, le pasé el mapa, ya está, no tiene más. Es que en dado caso de que fuera el creador, no tenéis que ponerlos así, es que acaso hago lo mismo que él, o sea, digo lo mismo que él, no, no, no mames, ¿vale? No mames, güey. Vale, pues nada, chicos, ay, Dios mío, cada vez, en vez de ir a mejor, vamos a peor. Pero bueno, ahí le dejo el vídeo, disfrútenlo. ¡Oh, joder, me he tragado una mosca! Ay, estamos en un nuevo día, y esta vez voy a visitar a mi vecino. Voy a jugar con él, hasta que no haya un mañana. Pero antes, le tengo que pedir permiso a mis padres, así que voy a pedirle permiso, seguramente me digan que sí, porque ellos me molan un montón. Así que, papá, mami, mami, que linda estás hoy, joder, y la lulima cada vez más grande, y vas para la iglesia, ah, perdón, perdón, perdón. ¿Y papi, dónde estás papi? Ok, 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 ya lo tengo claro. Aquí es... ¡Papi! ¡Papi! ¿Papi? ¿Qué estás viendo, papi? Bueno, papi, voy a ir a donde los vecinos, ¿ven? Regreso esta noche, sí, 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 yo sé que tú me das permiso. No me ha dado permiso, pero yo igualito me voy, me la suba. Ah, hala. Pero, a ver, necesito llevarme unas cosas, mi juguete preferido, a ver si me llevo un muñeco, me llevo a... a este, ¿será? Sí, mejor me llevo a este constructor, y a esta, no sé si llevarme a esta, seguramente que sí, a ver si juego con su hermanita y así, no sé, le zampo un beso y quiere ser mi novia. No le voy a llevar ese regalito. Vamos allá, por la acera, porque papá dice siempre por la acera. Vamos allá, y los árboles se los llevaron todos. Ah, verdad, sí, es cierto, van a hacer una nueva construcción acá, voy a tener nuevos vecinos, y los vecinos de allá se van a mudar más cerca de mi casa y estaría más guay. Así que, bueno, yo voy a ir por atrás porque he dejado, o sea, la otra vez boté una pelota y mejor voy a ir por esa pelota antes que los otros niños la agarren, y pues, porque sí, porque es mía y ya está. Y mientras tanto voy a cantar mi música. ¿Qué cosa tan triste tiene la vida? La plata no alcanza ni pa' la comida. Con la situación que estamos viviendo, más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de trapecia a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí tres años buscando trabajo, me mandan de arriba, de arriba pa' abajo. ¿Dónde está la pelota? Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando piraña, lavando edificios. Madre mía, que cada vez canto más guay. A ver, por aquí. No, yo creo que mejor voy a buscar mi pelota por otro lado. Debe estar, porque es que yo le di un conrón, o sea, la batí muy dura. Claro, como no sé, es que yo soy el mejor. Mejor vamos a buscarla por aquí. A ver, pelotica, pelotí. ¿Qué es eso? ¿Lol? Una entrada, una cueva. A ver. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién? ¿Quién es? ¡Lul, lul! ¡Ay, esqueleto! ¿Dónde estás? Atrás. ¿Atrás? Pero sí, de ahí a dónde vengo. ¿Dónde estás? Enfrente, enfrente de ti. ¡Vale, vale, vale! ¡Lul, lul! ¡Pero está, está bien! ¡Lul! ¡Ay, sí, sí! ¡Lul, no, no! ¡Le tengo que decir a papá de ti! ¡Lul, no, no, no! ¡Lul! ¡Lul, está bien! ¿Quién eres? ¡Soy, soy civila! ¡Ah, vale! ¿Pero quién te ha encerrado aquí? ¿Estás bien? ¿Te ayudo? Necesito los, los, los... ¡Por favor! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Me tiene aquí un tipo de palo! ¿Quién, quién, quién? ¿Cómo se llama? ¿Quién te tiene? ¡Palito! ¡Palito! Vale, pues te voy a ayudar Pero está bien, ¿no? ¿Veo, sabes de quién, quién? ¿Hay algún herido ahí? No, no, solo es... Es captur... Poquita captur que derramé ¡Ah! Vale, vale! Pues nada, voy a buscar una salida Pero, ¿sabes dónde hay una llave o algo? Sí, allí, a través de ti Hay un cofre como con pinchos ¡Ah, vale! ¡Ya, ya, 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 ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Vale, lo tengo, lo tengo! ¡Puede venir, puede venir palillos! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya te ayudo! ¡Espera, espera, espera! ¡Me va a castigar si se entera que te dije! ¡Pero tiene ese palillo! A ver, ya va a joder que no lo puedo poner ¡Ahí está ya listo! ¡Listo! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Me la llevo! ¡Joder, no puedo pasar! ¡Ahí! ¡Vale, me la llevo conmigo! ¡No, te cierras! ¡Ahí! ¡Ahí! Tranquila, tranquila Estoy aquí, ¿va? ¡Estoy muy nerviosa! ¡No, no, no! ¡Tranquilízate, tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¿Quieres comida? ¡Sí, dame comida! ¡Dame comida, pura, fuego! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Vale! ¡Pero cuéntame quién, 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 quién! ¿Qué? ¿Por qué miras allá? ¿Por qué? ¿Por qué miras allá? ¿Por qué? Tengo, estoy mucho nervioso ¡No, no, tranquilízate! ¡Sí, le vas a sacar mostaza de tu cuerpo! ¡Sí, dilo a él mismo que palito! ¡Qué palito, sí! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Vale, pero él no está ahí, ¿no? ¡Escóndete, escóndete! ¡Que no te vea! ¡Que luego vamos a salir! ¡Vale! ¡Es que me tiene que ver siempre sentado aquí, si no! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vale, quédate ahí! ¡Vale, quédate ahí! ¡Vale, quédate ahí! ¡Pero cómo a qué hora viene él! Pues viene cada que le gusta, que me quiere pegar ¡Ah, te pega! ¡Mira, mira! Creo que ahí viene, ahí viene ¡Ah, no, no! ¡Resientate, siéntate, siéntate! ¡No, no, no! ¡Oye, señora, señora! ¡Oye, mi chica! ¡Oye, escucha ruido, oye! ¿Qué pasa aquí, eh? ¡Sí, es que me ando del baño! ¡Ah, que yo ando del baño, eh! ¡No, no! ¡Pero yo te dejé un hueco ahí! ¡No, no! ¡Ey, tú qué eres! ¡Oye, mi chico! ¡No, no, no! ¡Nadie! ¡Ay, joder! ¡Me tengo que callar! ¡Tres, Cirila, eh! ¡Ahora voy! ¡No, no, 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 no! ¡Cirila, ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Cirila! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, sígueme, sígueme! ¡Yo te voy a salvar! ¡No te preocupes! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Cierra, Cirila! ¡Vale, vale, vale! ¡Lul! ¡Lul! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, le quiero ver la cara. ¡No, veo! ¡A ver! ¡A ver, a ver, mi chico! ¡Qué dejas conmigo! ¿Quién eres tú, señor? Eres un maltratador, ¿eh? ¿Por qué tienes a esa pequeña ahí? ¡Ah! ¡No, yo no sé! ¡Qué es mía, qué es mía! ¿Qué es mía de aquí? Yo, yo, yo la voy a salvar, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te quedas? ¿Eh? ¿Ah? No, 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 no hables más con él, no hables. ¡Tú, joder, este pa' aquí! ¡Para que te voy a dar duro, eh! ¡Te reviento ahorita! Sí, Lila, tranquilízate, quédate ahí, quédate ahí. Él ya se va ahí. ¡Me va a castigar, me va a castigar! ¡Ahorita vengo y voy a traer otra llave! ¡Vas a ver, vas a ver! Vale, vale, tranquilízate. ¡No está! ¿Qué, qué? ¡Mi muñeca! ¿Qué? ¿Tu muñeca? Ah, has tenido una muñeca. ¿Quién te dio a esta muñeca? ¡Oh, qué guapa! Es que así me dijo que me va a dar muchos juguetes y me trajo aquí. ¡Ah! Y me ha dado puros huesos. ¡No, Lila! Tranquilízate, ¿va? Que yo te voy a llevar a la casa y te voy a dar mucha comida. Vas a estar bien, te voy a dar ropa, te voy a dar juguete. Pero tranquilízate, ¿va? Hay que esperar el día porque seguramente es de noche. Hay que esperar que se sea de día y nos vamos. Veremos el modo de cómo escapar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo miedo! ¡No, no, no! ¡No tengo miedo! Es que de ahí siempre se asoma y me da miedo ver a ella. ¡No, no, no! Tranquilo. ¡Ven, ven, ven! O bueno, ¿te está tranquila ahí? ¿O dónde? ¿Dónde quieres estar? Aquí, 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 aquí. ¿Aquí? Vale, vale, vale. Quédate ahí. Yo te voy a proteger esta noche. Así que, bueno, vamos a dormir. Pero, duérmete ahí. Acuéstate. Ahí. Vale. Yo me voy a acostar aquí, ¿va? No te preocupes que yo te voy a estar cuidando. Tú tranquila. ¿Vale? ¡Lol! ¡Sidila! ¿Ya hasta durmiste? ¡Lol! ¡Qué rápido se duerme! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Vale. ¿Ya es de día? ¡Mmm! ¡Lol! Y ese tal palito, se la va a ver con mi padre. ¡Sidila! 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 ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya es de día. Tenemos que ir temprano. ¡Y palito! ¡No, no, no! Tranquilízate, palito. Palito, palito no está. No está, palito no está. Tranquilízate. Debe salir de aquí. Sí, sí, vente. Vamos a buscar una salida. ¿Será que abrimos? A ver. ¿Debo, debo? ¿Qué hacer, qué hacer? No, creo que por aquí es muy peligroso. ¿Y esto? ¡Sidila! Aquí, aquí hay una salida. Tantos años... ¡Ay, me dijo que no me acercara, palito! ¡Me dijo que no me acercara! ¡Sidila, pero esta es una salida! Mira, la podrías utilizar y escapar y buscar ayuda. Mira, mira. ¡Está arriba, palito! Tranquilízate, yo te entiendo, yo te entiendo. No es tu culpa, ¿verdad? Pero mira. ¡Para rápido y le apaga, por favor! Sí, sí, ven, 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 ven. Sube conmigo, sube conmigo. Ven, ven, tranquilízate. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¡Está cerrado, está cerrado! No, no, no. Eso, ahí abrimos. Joder. Y, y... ¡Ahí! ¡Ahí! Vení, sube, sube. ¡No, no! ¡Ssss! No, 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 no haga ruido, no haga ruido, no haga ruido. No, no, no haga ruido. Está ahí, está ahí, está durmiendo. ¡A ver, feliz! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, Silila! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, yo, 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 yo salto! ¡No, no, salta, salta! ¡Salta! ¡Vale, vale! ¡Él no puede saltar, es muy gordo! Vale, Silila, vente. ¡Vamos a casa! ¡Lul, lul! pero que está desnudo ahora es que me doy de cuenta 20 20 sigue la mente que no se va a venir a ver qué me quiere mostrar que no él me mostraba sus cosas este caso de mi casa pasa 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 si no está no 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 está malito tranquiliza de ahí está mi familia a este te vamos a dar amor cariño tranquilo pero pasa pasa si la pasa muy bien tengo tengo algo para ti mira esto se lo iba a regalar a una amiga pero ahora te lo regalo a ti va una muñeca y aquí está tu muñeca es que tampoco te la iba a robar ahí la tienes aquí atrás muy bien vale te voy a presentar a mis padres vení vale que luego vamos a demandar a ese tal palito que te tenía ahí bueno este es mi madre que está paralizada porque por tener a un hijo muy bueno a ese mi hermanito salúdalo no no tranquiliza de ese mi hermanito y este es mi tío mi tío que trabaja en la protección de no no es que a lo mejor le gusta pero sabe es muy niño pero tranquilízate vale falta papá me di creo que papá está aquí mira que está este papá papá te presento a cirila creo no es un gusto ha sido violada por nada perdón pero en una no 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 perdón pero 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 no nada tenía un oso un oso que se llamaba palito y la la ok no así simplemente mente vamos a tu habitación que es hora de llevarte a tu habitación y aquí vas aquí te va a quedar este mi habitación pero yo te la voy a dar para que te quedes mira hasta una con quien sí sí claro claro toma toma aquí está muy bien mira ahí ahí está como mi muñeca si es que es de mi hermana madre que quédate ahí y yo mañana por la mañana regreso va a ver cómo hay que tienes hambre y no no ah dios mío dios mío creo que se me hizo tarde a ver dónde está cirila o no espero que esté bien cirila cirila o no ya voy para allá cirila a ver cirila a ver qué dice el libro fui a comprar leche lol 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 pero ahí está pepito no 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 si no hay qué haces aquí fuera 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 papá papá mamá no cirila no no cirila está bien cirila cirila por favor y por favor y solamente una señal no dios mío por favor no no sin la cirila está bien quédate quieta no 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 tranquilízate mira mira puedes gatear puedes gatear pero o sea a 20 20 20 20 vamos a llevarte aquí a una a una cabina vale para ver para que luego mi papá te chique me sigue me sigue 20 20 20 tranquilízate me estará bien estará bien pero no 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 tiene que hacerle caso a ese tal palito vale no 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 palito palito se fue se fue se fue se fue o sea él fue el que te montó una trampa te 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 no sé qué hiciste acuéstate ahí acuéstate acuéstate ahí no te estás acostando mal cirila cirila ahí no cirila cirila se está saliendo cirila yo sé que están mal pero tú puedes cirila está flotando vale te voy a operar tranquilízate a ver si viene palito no palito ya no vienen esta inyectadora y bueno te va a doler a la cuenta no a la cuenta de te voy a inyectar 1 2 3 ahí va vale vale ya está bien ya 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 creo que está bien no sé eso no es en la droga pero estará bien estará bien bueno ya ya estará bien ahora pueden entrar a la casa pueden hacer lo que quieras estás en la casa eso muy bien cirila puedes disfrutar vale muy bien puede jugar lo que queráis vale que o sea ya ese pepito un pepito de palito como si llave vale ese no va a regresar porque porque voy a hablar con papá así que bueno estás bienvenida a casa cirila